La guerra de los hongos Se especula que el hongo se refiere a las nubes de hongo hechas por la explosión de bombas nucleares Desde entonces la vida ha comenzado de nuevo y la mutación ha causado una gran variedad de nuevas criaturas En casi todos los episodios hace referencia a nuestra ya fallecida la civilización de los fondos En la intro del programa bombas nucleares sin estallar y pedazos de tecnología se encuentran dispersos en un terreno baldío Y algo gris y rojo como si se tratase de un zombie se extiende del brazo de un árbol La tierra está demostrando que una buena parte de la misma se ha destruido En el episodio de Lynch el grupo viaja a través de un cuerpo de agua siguiendo a Lynch a su guarida Donde aparece el uso de residuos tóxicos para alimentar su poder Su escondite se encuentra en una estación de metro destruida Y en la entrada Finn y Jake son atacados por esqueletos poseídos con vestimenta moderna Como si la persona hubiera muerto esperando su tren En la superficie los tanques y las bombas sin estallar aún se pueden ver En el episodio Susan Strong La vida de las especies Heomen es una ciudad subterránea abandonada Donde los seres humanos pudieron haber tratado de vivir después de la guerra antes de morir o de mutar Se menciona varias veces en la serie que Finn es el último ser humano O los seres humanos que no se han visto durante mucho tiempo Marsaline y el rey hielo Se especula que son los sobrevivientes de la guerra de los hongos a causa de su edad También se especula con la representación de cada personaje Finn se supone que representa a Estados Unidos y su importancia para mantenerlo todo en orden Este también cuando salva a unos enanos y se vuelve su jefe de salvarlos de destruirse uno a otro Esto explica muchas cosas Entre ellas su vestimenta que es azul y blanco Los colores del liderazgo Jake representa a los países latinoamericanos Que sin ellos Estados Unidos no podría contra nada Ni estar en la economía en la que se posiciona Jake podría ser un personaje que confirme esta historia Ya que detrás de la bomba hongo Se libera una gran radiación Que explicaría los estiramientos Los extraños poderes y sus colores